¿Qué pasa lectores? Mi nombre es Nayara, en mi anuela. Bueno, ¿la mamá dónde está? Aquí. Nos está grabando y está de resolver dudas por si nosotros nos equivocamos, ¿vale? Vale. Qué bueno, ¿los libros qué son? Libro mágico, mágico, mágico. Mágico, mágico. Te dejamos reírte. Vale. A ver, venga, ¿y cómo se llama ese libro? Los pez de arco iris. ¿Pero qué dice antes? Dulces sueños. Ah, sí. Perdonadme. Pero mirad, chicos, es brillante. Venga. No, ya, que no tenemos que ver. Vale, cartetines. Lo tendré en cuenta. Bueno, ¿lo contamos? Sí. A ver, ¿qué pasa a este pequeñín? Que no se puede dormir. Bueno, es que no se puede dormir porque está muy oscuro. Y le dijo a su mamá, no puedo dormir. ¿Y qué le dijo la mamá? ¿Qué te ocurre, cariño? Y le contestó, te voy a traer... Te voy a traer un pez... Linterna. Linterna. Para que no esté oscuro. Y entonces... Dijo... ¿Puedes quedarte un ratito conmigo, mamá? ¿Y qué dijo Noela? Que sí. Claro. Hasta que se durmiera, ¿verdad? Sí. Y dijo... ¿Y si la manera me lleva? Entonces yo la daré, la daré hasta el cojete. ¿Y si me pierdo entre las nubes de tinta de un pulpo? Pues yo, pues yo te rescato. ¿Y si viene un bicho gigante a devorarme? Es que una mano... Vino un tiburón. ¿Y qué dijo la mamá? ¿Qué? Le dio un susto. Nos ha gustado un poquito, pero no pasa nada. ¿Y si viene y si me atrapa una medusa gigante con sus tentáculos y sus tentáculos son venenosos? Dilo tú, Nayara. Dilo tú, Nayara. Pues yo le enredaré los tentáculos. Y le daremos una gran sorpresa. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y si tengo una pesadilla? Yo te abrazaré muy fuerte con mis aletas. Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué le pasó? Que se duró. No. Y colorín colorado... Este cuento se ha acabado. ¿Hora de las...? No, 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 ya no hay preguntas. Ya lo has leído entero. Ah. Pero ahora de... Pero que ahora es... Hora de enseñarle a todos cuáles son vuestras partes favoritas. Venga, pues... ¿Cuál es tu parte favorita? Pero ahora hace falta que los lleves. Nos lo puedes enseñar así, ¿vale? ¿Cuál es tu parte favorita? A ver. ¿Puedo decirle primero la mía? Espera, que te gusta. Está buscando la novela. Que nos invitará a ver. Está. 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 Chichi. Chichi. Y la tía. Y la mía. No sé si la vamos a compartir. Eh, también es la mía. Y también tengo de dos. Madre mía. Es que es un libro muy bonito. ¿Qué sí, chicas? Eh. Y bueno, ¿qué decimos? ¿Dónde nos pueden encontrar? En YouTube. En Facebook. En Instagram. En Twitter. No, en YouTube. En Facebook. En Instagram. Mientras sube dobles. Mamá y Nayarolemos.com ¿Quieres venir otro día a contar más cuentos con nosotras? Sí. ¿Te gusta? Sí. Pues muchas gracias por venir, cariño. ¿Me das un beso? Sí. ¿Y a la prima? Oye. El de la prima ha sido más fuerte que el mío. No, 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 no. A ver. ¡Ay! Pues, te esperamos prontito, ¿vale? Vale. Un beso gigante. Un beso gigante. ¡Adiós, lectores! ¡Mua! ¡Tírales un beso! Un beso, mi adiós. ¡Toma ya! Que descanse. Bueno, que descanse, ¿no? Que tengáis un grande. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!